Las peticiones más importantes y de las que depende a veces hasta la integridad de las criaturas que están en esas escuelas. Algunas, como los sanitarios te señalo, y algunas otras veces mantenimientos a minisplits o mantenimientos a líneas generales de electrificación. A veces las subestaciones te requieren la fuente. Y de ese número, todas las semanas llegan entre 10 y 12, 15 peticiones de auxilio. Y te digo, sujetos a nuestros presupuestos y a nuestras capacidades, porque no contamos precisamente con una coordinación especializada en ellos, sino que tomamos la gente disponible y la repartimos a como llegan esas peticiones. Las menores de las peticiones o las menos complicadas y que mayor atendemos, pues son cuestiones de limpieza general. Ante un primer semestre lluvioso en la ciudad, pues llegan cerca de 20 oficios a la semana y que piden limpieza de las instalaciones en general.